En esta canción voy a mandar a llamar a Jesús, bueno Manave Castro para ustedes, para que lo siguen en sus redes sociales El último tema que sacamos en mi página se llama Abrazado de un Poste, una colaboración con él Compa Manave, véngase para acá Denle plebes Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste Ni a muy noche me fui de la esquina A tomar, me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Dijo lo que apri tester Oye, te lo juro Oye, oye Me dice tu nombre Gracias por ver el video.